Adelante, diputado. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de hoy recordamos a Vicente Guerrero, uno de los héroes de la independencia y el primer presidente afromexicano en nuestro país. Debido a su espíritu insurgente, logró consumar la independencia que hoy gozamos todas y todos los que habitamos en este país. A lo largo de los años, Vicente Guerrero se ha consolidado como uno de los hombres más admirados y respetados en la historia de nuestro país, por sus habilidades como político, por su inteligencia y por sobreponerse a pesar de la discriminación que enfrentó debido a prejuicios raciales. Como presidente, Vicente Guerrero dio pasos agigantados para ofrecer la educación gratuita que hoy conocemos. promovió la reforma agraria y expidió el decreto sobre la abolición de la esclavitud. Así fue como Vicente Guerrero, a pesar de todas las dificultades económicas, logró convertirse en una pieza en una pieza clave para el movimiento de la independencia, porque encontró ahí la posibilidad de luchar por un país más justo, más igualitario, libre, sin clases y sin racismo. Fue un hombre inquebrantable que puso en primer lugar los intereses colectivos de la nación antes, incluso, que el beneficio propio. A pesar de sus logros en beneficio de este país, fue traicionado y asesinado. Sin embargo, años después, a efecto de honrar a este héroe de la independencia y ejemplo de búsqueda por la igualdad entre todos, fue nombrado en su honor el Estado de Guerrero. En Movimiento Ciudadano siempre hemos creído que el origen de las personas no debe definir su futuro y su destino, y es por eso que a lo largo de los años hemos luchado por un país de iguales, para que todas y todos tengan las mismas posibilidades de desarrollarse y crecer personal y profesionalmente, así como lo hizo este héroe que hoy recordamos. Creemos que es posible un México próspero e igualitario, pero ello dependerá del esfuerzo que cada uno de nosotros realice para mantenerse fiel a México, tal y como se recuerda en letras doradas en este recinto. La patria es primero. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias, diputado.